hoy qué tal miente cómo estamos dándole la bienvenida con la frase la frase que siempre ponemos en un chat cuando entramos en un chat verdad hoy mi gente qué tal cómo estamos acá nos encontramos en el canal de alex aventuras y hoy pues queremos hacer un vídeo diferente verdad ya que estamos ahí grabando en la calle mostrándoles dándole un tour por lo que es acá pues donde yo vivo verdad long island así se llama cada una la isla andamos pues buscando algo de comer vamos a ver qué encontramos de comer porque ya está haciendo hambre me dieron ganas así como de comer unos tamales no sé si hay tamales no sé qué voy a encontrar acá esta es una panadería a donde vengo y ahora es una panadería pero ahí preparan así cosas como comidas típicas de el salvador verdad prepara preparan a todos les también preparan choco venden pan dulce venden semitas de todo de todo el pan salvadoreño que hay verdad todo estoy viendo un entrero ahí que veo que que hacen como y los matanillos también venden matanillo y también pues venden queso crema cuajada panadería que se llama la excelencia bakery y del hispano en americano food miren gente qué bonito venden de todo vamos a ir a ver qué vamos a comprar de comer nosotros verdad así es que acompáñenos vamos a ver qué es lo que podemos encontrar acá ya sea pancito ya sea tamalitos ya sea toles no se llamó a ver panes panes de venta no es que no es mentira lo que te decía mira no es mentira venden panes mata niños verdad y son que es o no de cual p vamos a querer o no 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 Hay mucha aramujas también, mira, de lances, hay de leche con banana, y aquí arriba hay rocotes. Y pues también, gente, para los que hacen las tortas de pescado, miren, miren el precio de ese pescado, vale 100 dólares, 100 dólares para ese pescado, y este otro vale 110, para hacer tortitas de pescado, y ya vamos a ver qué compramos nosotros, entonces, un pancito pegaditos, Puro Real Madrid, Nah, les hemos dado chance. Ah, la verdad, pues miren, mi gente, qué variedad de pan dulce que hay acá en esta panadería, miren, la verdad es una delicia, acá hay de todo pan, de todo pan dulce, verdad, todo, todo el pan que, ah, que a uno se le antoja, miren, acá hay, verdad, miren, qué re delicioso. Mira, hay enredos aquí, son 12. Enredos, yuca frita, pasteles. Mira. Tamales, 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 ahí está todo pan. Ahí están todos los atoles. ¿Tamales de gallina tienen? Sí. Deme cuatro, ¿cómo son? No tengo, vale. Ah, pues deme cuatro tamales. Cuatro tamales de gallina. Y, mira, este es como, me da pan francés, me regala también, dos dólares. Y me regala un atol, un atol, un atol chuco, agrio. ¿Frijol chico en el guay? Ajá, con todo. Bueno, compramos un tamarito con todo. ¿Mediano? Sí, mediano. ¿Quieren que le ponga frijol, chile y guaste? Sí, con todo. Frijol, chile y guaste. Ya, a ver, lo que vamos a comprar. Y aquí no se puede comer acá, hay que llevarlo por la casa. Bueno, mi gente, miren, ahí tenemos budín o pudín, ¿verdad? Ahí hay pastelito, tres leches también. Y, pues, también hay postrecitos ahí, miren, después de la comidita. Hay helados, sorbetes, hay de todo. Miren, también está esa quesadilla que se mira muy rica para estársela echando con un pedazo de, digo, con una taza de café. Allá hay mielita también y pacallas. Aquí hay de todo. Bueno, para decirle, miren, que también, pues, miren, yo no sé quiénes se acuerdan de las famosas espumillas. Espumillas. Y, pues, bueno, vamos. Nos vamos, ya compramos. Bueno, mi gente, ya compramos. Ahí, perdón, ahí, porque no pudimos, no pudimos hablar muy fuerte porque la gente se le queda viendo a uno. Vamos a la casa porque acá no se puede comer. Este es como, sí se puede. Hay unas sillitas, hay unas banquitas donde uno se puede sentar a comer, pero no, no. Entonces es como para tomarse un café, ¿verdad? Para tomarse un café y, bueno, ahí les mostré todo lo que venden en este lugar. Para que vean que bien, pues, nosotros, los que vivimos acá, Estados Unidos, siempre hay lugares donde vendan comida de la de nosotros, ¿verdad? Todo lo que nosotros comemos, ¿verdad? Así es que me voy para la casa, allá les voy a mostrar qué es lo que compré para comer. Allá voy a ir a comer para estar relajadito y empezar a editarles este video para subírselos y mostrárselos, ¿verdad? Porque, este, quiero mostrarles, quiero enseñarles para que vean, ¿verdad? De que, les vamos a mostrar algo diferente en el canal. Algo de lo que, de lo que no hacemos seguido. Ya que, la mayoría de veces, pues, pasamos ocupados ahí trabajando. Y ustedes saben que, pues, no me había quedado tiempo, desde que llegué a El Salvador, estuve trabajando porque, la verdad, pues, ustedes vieron ahí que se me, tuve un pequeño accidente en la casa, se me arruinaron unas cosas y estuve trabajando ahí para poder recuperar las cosas. Y, que todo vuelva a ser normal, ¿verdad? Así es que, ahí los dejo ahí con un pequeño recorrido. Les voy a mostrar algunos lugares más, donde hay más comida, donde hay más comida salvadoreña, comida hispana, ¿verdad? Porque acá, pues, hay muchos lugares donde hay mucha comida hispana. Acá no se muere de hambre uno, decir que no va a comer tortilla, arroz, frijoles, acá se encuentra de todo, ¿verdad? Y, pues, en el recorrido, miren qué pasó. No sabemos qué pasó, ahí está la policía. Parece que es algo grave. Todos están allá, todos. No sabemos qué pasó, ¿verdad? Y, pues, también, este, ahí le mostramos otra farmacia latina. Miren, una farmacia latina, una farmacia hispana. Y, acá hay otro lugar, que es otro deli salvadoreño. Se llama Nopal Deli Poposería y Taquería. Acá, eso es muy común. Siempre, algunos lugares que venden comida así, espada, siempre están como mezclados con comida mexicana. Ya sea tacos, tortas, carnes asadas, burritos, todo lo que tiene que ver con comida, ¿verdad? Y, igual, pues, comida salvadoreña, ¿verdad? Que no debe faltar, ahí, la carne guisada, pollito guisado. Este es un recorrido acá, por donde yo vivo. Así es que, mi gente, cuando usted venga a visitar a Nueva York, Long Island, y piensa usted de que no va a haber comida aquí salvadoreña, comida hondureña, comida guatemalteca, no sé, va a haber un día que voy a ir a hacer, a grabarles a un lugar guatemalteco, ¿verdad? Porque también hay panaderías guatemaltecas, y también hay panaderías hondureñas también. Vi que hay una panadería hondureña, yo no sé si es que harán un pan diferente o qué, pero el guatemalteco sí, sí, ya ha ido a comprar, este, el pan casi es similar al de nosotros, ¿verdad? Y así es que, mi gente, no se va a morir de hambre. Acá hay comida de todo el mundo. Hay comida china, comida caribeña, hay comida jamaiquina, de todo tipo de comida. Acá, como le digo, no se va a morir de hambre, ¿verdad? Así es que más adelante les voy a mostrar otra panadería que hay salvadoreña. En esta calle que yo vengo, esta es la quinta avenida, así se llama, la quinta avenida. Déjenme decirles que es la calle más transitada de acá, como que es la calle como de más comercio, que hay calle donde hay mucho negocio, ¿verdad? Déjenme decirles que cuando yo llegué en el 2000, en el año 2000, había lugares acá que no estaban, ¿verdad? Era mucho monte, eran palos, por ejemplo, este lugar no estaba. Ese sí, el cargo es allá, donde uno viene a lavar su carro. Ese sí estaba. Y eran pocas los lugares salvadoreños que... donde vendían comida, ¿verdad? Como uno recién venido aquí viene buscando su comidita, ¿verdad? Bueno, así es que más adelante les voy a mostrar otra panadería que les dije. Y esa ya sería la última panadería, ¿verdad? De acá, así es que aquí hay opciones donde usted pudiera comprar pan. Por pan no se va a morir, ni por comida. ¿Verdad? Es lo que más hay acá, comida hispana. Más adelante les muestro. Bueno, también mi gente, mi gente colombiana. Ahí hay un lugar famoso, muy famoso acá, donde yo vivo. Se llama el Pollo Marios. Miren, ese lugar que está ahí grande. Para mi amiga Xiomara Oviedo, que es colombiana. Y también este, mi amiga María Palacios, también que es de Colombia. Saluditos. Lo menciono a ellos dos, porque me recordé de ese lugar colombiano que está ahí. ¿Verdad? Que venden comidita colombiana. Por cierto, venden comida muy buena. Ahí están los famosos churrascos. Los famosos... ¡Wow! No sé qué pasa allá, porque va una niña... Una niña corriendo. Ah, qué feo, qué raro es. Va una niña corriendo y... Esa es otra panadería. Déjenme ver, quiero ir a ver, porque iba una niña corriendo y va a andar sin abrigo y sin nada. No sé si es que anda perdida. Los papás, o se les ha salido de la casa, no sabemos. ¿Verdad? Está feo que una niña ande con esta temperatura, ¿sí? Una niña, estoy hablando de una niña como de siete años, siete, ocho años. Vamos a ir a ver. Hay disculpen que... Hay disculpen que... Ahí van a decir que soy metido, pero... No, pues no, no, no... No está bien eso, no está bien. Bueno, fíjense que acá era donde la niña iba corriendo, en esta calle. La vi que iba por todo esto, no sé qué habrá pasado. No sé para dónde agarró, si llegó a su casa. Se había salido de alguna casa de esta, no sé. Pero... Creo que la logré agarrar con el video que... Que venía tomando. Ahí les voy a mostrar para que vean que no era mentira. ¿Verdad? Y con esta temperatura, pues no es bueno que una niña ande en la calle. Se puede enfermar, le da una hipotermia. Aquí hay... Bueno. Así es, mi gente, que les di un pequeño tour acá por donde yo vivo. ¿Verdad? Para que vean. Y... Luego, pues, ahorita voy a ir a comer. Allá termina el video. Y... Cuídense. Provecho a todos los que van a almorzar también. ¿Verdad? Porque ya son las 12. Ah, mi la... Sí, las 12. Ya son las 12. Así es que cuídense y bendiciones. Bueno, mi gente. Ya llegamos. Ya estamos aquí en la casa ya. Ya les voy a mostrar. Mira. Lo que me compré. Fueron... Cuatro tamalitos. Yo sé que no... No nos dan igual que allá. ¡Poja! La tos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Me voy a comer dos tamales. ¿Verdad? Dos tamalitos. De gallina. Dos tamales de gallina. Fue lo que yo compré. ¿Verdad? Y pues... ¡Wow! Se miran buenos. Tenía ganas de comer tamales. Ya que... No había comido tamales desde hace... Desde hace rato. Justamente en El Salvador iba a comer como... ¡Wow! ¡Observen! Esto... Estos tres panes... Son dos dólares de pan francés acá. Dos dólares. Bueno mi gente. Como les seguía diciendo. Pues yo compré. Miren. Cuatro tamales. Pan francés. Y un atol chuco. Del agrio. Miren. Agrio con... Con frijolitos. ¿Verdad? Y también le echan chile. Si usted quiere. ¿Verdad? Yo le echo chile. Y también los tamalitos. ¿Verdad? Así es que mi gente. Yo no sé. Yo no sé ustedes. Pero yo sí. Yo me como mis... Mis tamales. Me gusta echar el limoncito. Me gusta echar el limoncito. Y... No sé. Ya yo gusta. Y en la misma vez. Pues comérmelo con... Con un pedazo de francés. Un pedazo de pan francés. Y también este. Yo no sé ustedes. Pero yo también. Alguien. El que coma chuco. Que me comente. Si estoy mal o qué. Pero el chuco agrio. Se coma con pan. No sé. ¿Verdad? La verdad le digo. Le dan un toque bueno. ¿Verdad? Así es que mi gente. Miren. Yo. Yo voy a comerme estos. Estos tamales. ¿Verdad? No como estos tamales. Con. Así es que mi gente. Espero. Que les guste este video. ¿Verdad? Espero que les guste este video. Mmm. Para que vean que también acá. Nosotros también. Porque. Podemos comer como era. Aquí está malito. De todo. Popusa. Enciendo comida salvadoreña. Y de todo. Como les dije. ¿Verdad? Y yo me voy a quedar este. Disfrutando de lo que es este ator. Chusco. Con estos. Dos tamales. Rico. La verdad. Está rico. Delicioso. Al que no me lo crean. Está muy rico. No sé si por la hambre que ando o qué. Pero. Yo me lo voy a ir jugando. ¿Verdad? Para decir que mi gente. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí apoyando. Siempre. Nuestros canales. ¿Verdad? Y. Nos vemos en el próximo video. Yo voy a terminar acá. De comerme. Esta. Este manjaro. Así está. Comenten. Comenten. Déjenme. Díganme ustedes. Si ustedes. Se comerían. El tamal de gallina. Con pan francés. O se lo comen. Con tortilla. Mi papá. Se lo comen con tortilla. O el chuco. El chuco agrio. Que trae chile. Limón. Incluso. Lo echan hasta y guaste. Se lo comen también. Con pan francés. Hay que bendición a mi gente. Cuídense. Y gracias por el apoyo. Otra vez. Bye bye. Hasta la próxima. En un próximo video. Alex Aventuras. Dejeme decirle que en cuatro tamales. En. En dos dólares de pan francés. Y el chuco. Me salieron catorce dólares. Catorce dólares. Con esto. Catorce dólares. Bye bye. Cuídense. Cuídense. Cuídense.